tener la sensación de que sí pasó un tren que me debía de haber dado algo más y no me lo dio, sí lo tengo yo creo que me gané la posibilidad ¿La selección española la sigues teniendo en mente? Mira es que como soy muy sincero yo creo que tuve un momento un momento álgido un momento en el cual podía haber entrenado cualquier equipo desde la selección española hasta incluso un equipo grande pero nunca llegó esa posibilidad ¿Va a volver a llegar? Nunca sabes, en el fútbol nunca puedes decir si va a volver a pasar algo o no va a volver a pasar, nunca lo sabes de hecho hay jugadores hay entrenadores que ya prácticamente estaban desfenestrados y de golpe y porrazo vuelven otra vez a estar en equipos importantes entonces no sé tener la sensación de que si pasó un tren que me debía de haber dado algo más y no me lo dio eso sí lo tengo yo creo que me gané la posibilidad en todo eso en el año en el rayo cuatro años consecutivos manteniendo a un equipo con el menor presupuesto de primera división mantenerlo en la máxima categoría además, vuelvo a repetir con algo que me enorgullezco muchísimo con un juego espectacular sí creo que era bagaje suficiente como para haber tenido a lo mejor un proyecto cuando digo más importante me refiero a con la capacidad de poder conseguir algo más y no llegó ni llegó a la selección ni llegó a ningún proyecto de ese tipo de hecho me fui a Granada en un proyecto muy bonito la verdad que ese proyecto sí era muy bonito que no salió bien no salió bien pero ese proyecto grande digamos que todo entrenador espera a mí no me llegó y si no llegó en ese momento ahora difícilmente va a llegar ahora me refiero a corto plazo puede ser que empecemos otra vez entrar otra vez a entrenar empiecen otra vez a salir las cosas bien a hacer buenas campañas con otro equipo y vuelva otra vez a estoy seguro de que va a pasar porque de hecho esto es cíclico esto es una cosa que va y viene pero sí es verdad que si no apareció en aquel momento difícilmente va a aparecer ahora mi única idea es que pueda aparecer a medio plazo largo plazo tampoco porque yo no soy el que me quiero morir en un banquillo entonces a medio plazo entiendo que tengo que coger ahora proyectos que salgan bien proyectos que vuelvan a a poder bueno pues sacar lo mejor de mí para que así bueno pues pueda venir la posibilidad de lo que tú dices de una buena selección o de un equipo para luchar no sé por entrar en UEFA por entrar en Champions por ser campeón de liga aunque no sé aquí en España en otras ligas un poco ese ese gran proyecto era Cruz Azul que al final lo que se nos exigía era meternos en la liga de los play-offs lo hicimos y ahí posiblemente hubiéramos tenido posibilidades si no hubiéramos quedado de haber podido optar a algo más pero bueno como te dije por razones personales pues tuvimos que volvernos para España y se quedó un poco pues a media ese proyecto pero sí es verdad que bueno sin querer pecar de modesto creo que en aquellos años a lo mejor sí que mi grupo de trabajo se ganó se ganó la posibilidad por lo menos ¿no? de poder disfrutar de un proyecto bonito de un proyecto importante en cuanto a poder conseguir cosas importantes en la liga Como jugador estuviste también en un parche histórico de la selección que fue el del gol en el último minuto a Yugoslavia que le dio el pase a cuartos en la Europa para el 2000 que me costó el pelo que me costó el pelo sí claro la fiesta de después tuve que ser curiosa ¿no? sí porque yo dije que vamos a pasar si o sí que vamos a ganar la Yugoslavia y me dijo si no pasamos si pasamos digo mira si estoy convencido de que me voy a jugar el pelo si pasamos me afeitan la cabeza va venga joder en cuanto entré al vestuario el cabrón ya estaba con la silla y con la maquinilla en la mano una que se le iba a olvidar ¿sabes? y me costó me costó el pelo desde entonces ya mira Luke rapado y con Macho fue un partido muy intenso porque conseguimos el gol prácticamente casi al final no sé si fue Alfonso creo que fue el que lo y bueno y eso nos hacía pasar a la siguiente que luego nos tocó con Francia que de hecho bueno Francia nos eliminó y con el penalti famoso también de Raúl yo es que los penaltis a mí los penaltis me persiguen pero no para bien y bueno y una experiencia muy bonita ¿no? el poder jugar en la Eurocopa el poder jugar con esos jugadores el poder competir contra Francia porque yo estoy seguro de que si hubiéramos metido ese penalti hubiéramos pasado porque en ese momento estaba mejor que Francia pero bueno todo se truncó y nos tuvimos que volver a casa ¿y cómo era Camacho? ese Camacho entrenador de aquella época Camacho es una persona con un carácter muy parecido al el mío muy parecido al suyo es de esas personas que que es capaz de decirte cosas sin decir nada si yo recuerdo cuando cuando entraba en el vestuario sobre todo en el descanso él no solía hablar mucho no le hacía falta o sea tú solo mirándole a la cara ya te podías hacer una idea de lo que él pensaba o de lo que de lo que él te podía decir y eso es difícil ¿no? el poder transmitir sin decir nada eso no es una virtud que tenga mucha gente y él la tenía la tenía yo de él aprendí muchísimo aprendí a estar siempre con el jugador a defender al jugador a exigirle como como el que más pero al estar siempre más del lado del jugador que que a lo mejor del lado del club que eso es algo un poco que los entrenadores sobre todo los de hoy en día no acaban de entender es decir al final tú eres asalariado de una empresa que es la que te paga y parece que por ese por ese sí pero a mí me paga por un trabajo a mí no me paga por ponerme a favor de nadie es decir yo sí me voy a poner a favor de quien crea que tenga la razón y si un día me tengo que poner al lado de un club porque creo que tiene la razón sobre los jugadores lo voy a hacer aquí no se trata de favorecer solo al jugador se trata de que cuando hay conflicto entre jugadores y empresas y clubes el entrenador al final tiene que tomar partida tiene que tomar partida es decir si no te pones de ninguna parte quedas mal con los dos si te pones de una parte quedas mal con uno y si te pones de otra parte quedas mal con otro o sea en definitiva estás jodido siempre siempre estás jodido pero es parte de nuestro trabajo entonces lo que intentamos es que la relación que hay entre el club y los jugadores sea siempre la mejor posible porque eso nos va a facilitar a nosotros no tener que ponernos ni decantarnos a favor de nadie yo si me pongo a favor de mis jugadores pues me va a costar mi puesto de trabajo no tenga ninguna duda si me pongo al lado del club me va a costar la credibilidad con mis jugadores con el equipo es decir al final lo que hemos dicho antes un problema que generan jugadores y club el mayor perjudicado siempre es el entrenador entonces esto lo digo para los entrenadores nuevos que me oigan que se vayan que se vayan preparando porque lo más importante en un club es que los jugadores y el club se lleven bien como se lleven mal todas las tortas van a caer sobre el mismo que es el entrenador y eso es el entrenador y eso es lo que es el entrenador ¡Gracias!